Nunca me dijeron que todo andaba mal, lo sé, nunca fue mi culpa no quererlo averiguar Por eso ando recogiendo en mil pedazos de este corazón que no le sirve ya sangre de otro corazón Pero fue la decisión, no tuve nada, nada, nada que decir Se fueron de mi vida, sí, y yo no lo puedo entender Pasan los segundos que parecen una eternidad Pasa esta canción para que sepas que aún estoy aquí Y pasa mi voz cantándote, y pasa el amor cortándome Y pasan los años que me llevarán lejos de ti Y pasan los años que me llevarán lejos de ti Solamente quedan los recuerdos en la vida Solamente queda una salida, no la olvides Con el tiempo todo llega a su final Hoy me tocó aprender a mí No me vas a derrotar El cielo se derrama en mí No me importa cuánto vales Sé que ahora no me fales Y no es para lastimarte Y no es para lastimarte Es solo para olvidarte Para odiarte Y borrarte De mi mente para siempre Sin cadenas en mis manos Sin cadenas en mi alma La vida le da al que no quiere más Y a mí Me dio poco de ti 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 Me dio mucho Y a mí Me dio mucho Que cuando yo me llevo Te amo 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 Música Música